Muchos artistas aprovechan las nuevas tecnologías para darse a conocer las licencias Creative Commons, menos restrictivas que el copyright, les permiten ceder y controlar sus derechos. Con ello, llegan a más personas y se van haciendo un nombre en la cultura. Su música está en la red, libre y gratis. Es Cristian Buenmojo, sin empleo fijo. Permite que otros usen sus creaciones incluso con fines comerciales. A cambio, solo deben citarle. De entrada que me pagues 10 euros no me quitan ni de pobre ni de rico. Tengo que gustar, de verdad, sinceramente. Por lo tanto, lo doy gratis. En tres años le han escuchado 80.000 personas y le han salido conciertos. Como él, cada vez son más los artistas que distribuyen sus obras gratuitamente para darse a conocer. La licencia Creative Commons les permite ceder y controlar sus derechos. España es el país del mundo donde más se utiliza Creative Commons, una licencia que permite distribuir los contenidos de entrada gratuitamente. Es la serie documental I Love TV, creada por Severo del Estudio, bajo una licencia de Creative Commons. En vez de invertir en publicidad, lo hacemos a través de algo que producimos. En Barcelona organizan un festival de cine pionero, dedicado a las películas distribuidas con Creative Commons. Venimos de una lógica de pagar para acceder a la cultura y es muy probable, y Creative Commons habla de ello, que vayamos a una lógica del pagar durante o después. Juan Gómez Jurado publicó en Internet, con licencia Creative Commons, su primer libro Espía de Dios, a cambio de la voluntad. En cuatro meses recaudó 65.000 euros. Usar al